Amigos, y aquí en el estudio con nosotros María de Lourdes Santiago, portavoz del PIPE en el Senado, y el senador del PPD, José Luis Dalmau. Buenos días, bienvenidos a ambos. Vamos a tratar de analizar el mensaje, ya dejando atrás lo económico. En términos de seguridad, ¿cuáles son sus preocupaciones con respecto al contenido del mensaje? Yo no escuché nada de propuestas anticrimen, de nada que nos dé mayor seguridad en nuestros hogares. El gobernador hizo referencia a ciertos ajustes que hay que hacer en la policía, pero que no nacen de su iniciativa o de su voluntad. Es que, como sabes, después del informe del Departamento de Justicia, hay una controversia ante el tribunal, y el gobierno de Puerto Rico viene obligado a hacer una reestructuración de la policía, pero más allá de eso, nada. Y de hecho, tampoco tocó o no hizo ninguna mención que celebrar del tema de la adicción a drogas, que en Puerto Rico está tan vinculado al narcotráfico, a los crímenes violentos. Me parece que destinar fondos adicionales a los centros de Metadona, que no han sido efectivos en el pasado, no es la estrategia más adecuada que deberían estar dirigidos a programas más innovadores como la buprenorfina. En términos de seguridad, ¿qué usted destaca? En términos de seguridad, el gobernador anunció pagarle las horas extrañas a los policías, que no es una responsabilidad que él heredó, es una responsabilidad que él heredó, darle 150 millones de equipos a la policía para ponerla con más tecnología e implementar lo que él anunció que era para poder esclarecer los delitos. A la misma vez, anunció también un aumento de salario no solo a los policías, sino a los empleados públicos. Y en cuanto a los adictos, siempre el gobernador ha estado claro, desde que era senador, que hay que medicar a los adictos. Y no tan solo con los centros Metadona, sino con la buprenorfina y otros centros. Por eso en el área de la salud, no en el área de la salud, habla de fortalecer el sistema de salud mental y darle los recursos a AMSCA para poder medicar a los adictos. Se me están yendo al otro tema y yo les iba a preguntar precisamente en lo que respecta a la salud. Sonó interesante la posibilidad de que el rol de las aseguradoras pueda ser uno de menos participación que el de ahora. Del hecho al hecho va un gran trecho. ¿Será eso factible? Yo quiero que usted, hay un compromiso de ustedes de verdad con sacar un poco a las aseguradoras y darle prioridad al paciente, más dinero para la prevención y para el paciente. El proyecto del Senado 15 de mi autoría va por esa línea. Y lo estamos trabajando, llevamos dos meses de vista pública, llegamos en la dirección de eliminar esos gastos de administración y darle más recursos a los pacientes y mejores servicios. Nosotros tenemos un sistema de salud que es el más caro del mundo. El número uno, más caro del mundo y somos poco efectivos en casos como la diabetes, en casos como la hipertensión, como el asma. Así que tenemos que enfocarnos en la medicina preventiva, en la promoción de la salud, bajar los costos administrativos y darle acceso a un 8% de la población que no tiene ni plan médico privado ni plan médico público. No escuchamos, hemos escuchado eso año tras año. Yo tengo mis reservas, hay que ver realmente cómo es que se va a materializar esa propuesta y la realidad de la que nadie se puede sustraer. Es que ha habido ciertas señales de gran adhesión a la industria de seguros, el nombramiento cuestionable de la actual comisionada de seguros, declaraciones que ha hecho el presidente del Senado en medio del debate. Me parece que ese amor por las aseguradoras no se ha disipado. Vamos a ver, el tiempo va a decir en ese aspecto. Vamos a hablar de educación. En educación yo diría que es una de las áreas donde hay mayor satisfacción del contenido del mensaje. ¿Alguna crítica? Hay que vigilar qué va a pasar con el tema de los centros de servicio de educación especial. Si en efecto van a dar servicio directo, es una gran noticia. Pero eso hay que vincularlo con lo que está ocurriendo en estos días. Hay diversos proveedores de servicios que han recibido notificación, determinación de contrato. Esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo, dependiendo del giro que se le dé. Si es para dar servicio directo, va a ser una buena noticia. Yo no escuché en el caso de lo que respecta a educación, el ausentismo. No escuché soluciones para la situación del ausentismo, estimular la formación mejor de los propios maestros. En ese aspecto no se mencionó nada. En ese aspecto no se mencionó, pero sí se mencionó que se va a fortalecer la educación. Yo creo que el plato fuerte de la noche fue la educación. Sin duda. O sea, ofrecerle el College Board nuevamente gratuito dos veces al año. Por eso hay una promesa en el mensaje, pero no tan solo promesa. Ya están los proyectos radicados para destinar los fondos a mejorar el área educativa, ampliar los centros de servicios de educación especial, abrir más centros en ocho distritos senatoriales que ahora mismo ocho regiones que ahora mismo no tenían. Esos servicios tienen que ser servicios directos, como dijo la compañera. Pero van en esa dirección. Y también dijo que iba a ampliar los servicios de arte y recreación y deporte para mantener a los jóvenes, ¿verdad?, evitando la deserción escolar. Bueno, el tiempo dirá si se cumplió. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos.